La investigación judicial a cargo de la fiscal Cristina Camaño primero y del fiscal Fischer después y de la jueza Banda López durante todo el proceso de instrucción, avanzó con mucha velocidad y permitió identificar rápidamente a los responsables, tanto a quienes estuvieron en el lugar de los hechos y fueron autores de los disparos como a quienes organizaron esta agresión que fue premeditada y a las fuerzas policiales que apostadas en el lugar lejos de cumplir con su deber de protección favorecieron deliberadamente el accionar de los agresores. Se trata claramente de un hecho de violencia institucional, dada la participación de las fuerzas policiales, pero también tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que son otro foco de interés de la tarea del CELS, ya que una de las motivaciones evidentes que tuvo la dirigencia de la Unión Ferroviaria para planificar y realizar este crimen fue la defensa de un modelo de sindicalismo empresarial que tuvo gran desarrollo en la década del 90 para que esos sindicatos no defendieran a los trabajadores y no defendieran el ferrocarril con las consecuencias que su desaparición virtual tuvo para todo el país, fue la posibilidad de que ellos hicieran negocios con esas privatizaciones. Y de hecho, la lucha de Mariano Ferreira y de sus compañeros del Partido Obrero y de otras fuerzas políticas era en contra de la tercerización, que es una de las formas perversas que ha adquirido la precarización de los derechos de los trabajadores en la Argentina y que permitió, al avanzar la investigación judicial, determinar que Pedraza actuó en esta causa no como defensor de los intereses de los trabajadores, sino de las empresas que le pertenecían. Pedraza era uno de los empresarios, él y miembros de su familia, uno de los empresarios que contrataban en condiciones de precariedad a trabajadores que antes habían pertenecido a la planta ferroviaria y se quedaba con la diferencia entre lo que debería haberle pagado el ferrocarril por el empleo pleno que tuvieron en el pasado, antes del proceso de privatizaciones y lo que le pagaban como empleado de las tercerizadas. A las puertas del juicio esperamos una gran movilización el 6 de agosto una gran movilización de diferentes sectores, acompañados por todos con muchas expectativas, una de ellas, la familiar, tiene que ver por un lado con lograr una condena efectiva y una condena ejemplificadora para Pedraza y La Patota y los policías pero por supuesto también hay expectativas puestas en torno a amplificar de alguna manera como una caja de resonancia el recinto donde vamos a dirimir estas donde vamos a discutir las cuestiones que hacen al asesinato de Mariano para transformarlas también en el exterior en la posibilidad de empezar a discutir algunas de las aristas más agudas del juicio, entre ellas el tema de la tercerización y la precarización laboral.